La tragedia en un avión va a sucumbir completamente, ya les había comentado, es que lo veo tan claro como el avión se estrella en medio de ciudad y gente muy importante va a ir en ese avión Dios me los bendiga, los quiere mucho, money vidente no se les olvide darle like, compartan, platiquen, ponganme allí que quieren saber también que aquí los veo en la bolita de cristal Dios me los bendiga